El previo a la inauguración del recinto ferial, que será el día 20 jueves por la tarde-noche, saben ustedes que es sobre las 10, 10 y media de la noche, será cuando, como digo, se inaugure ese recinto ferial. El día 21 inauguraremos las fiestas en la Plaza de la Artillería, como ya es habitual en los últimos años. Y dentro del programa de actividades, yo simplemente, y me voy a adelantar un poco a Clara Luquero, voy a reseñar la novedad, o una de las novedades más importantes que tiene este año, y es el festival de humor denominado Territorios Ja. Y simplemente en cuanto al programa deportivo, volver a felicitar al concejal, como hago todos los años, actividades deportivas que se desarrolla en todas las fiestas, estamos hablando ni más ni menos que de 90 actividades deportivas en 35 deportes, y todo ello en 10 días. Vamos a arrancar el viernes 21, como ha dicho el alcalde, hasta el día 30. Evidentemente, no todos los días con idéntica intensidad, porque son bastantes días. Habrá momentos festivos mucho más intensos en el primer fin de semana, y después la víspera de San Pedro y el Día del Patrón. Son 90 actividades deportivas, son 35 disciplinas. Voy a pasar a contar un poco, porque es lo más gráfico y lo más sintético que podemos decir. Modelismo, ajedrez, artes marciales, atletismo, automodelismo, baile, fitness, baloncesto, boxeo, capoira, ciclismo, deporte adaptado, deportes autóctonos, deporte escolar. También estará la entrega de premios del IMD en estas actividades de ferias y fiestas. Frontenis, fútbol, fútbol sala, gimnasia rítmica, golf, hípica, karting, marcha, motociclismo, natación, pádel, patinaje, pelota, pesca, rugby, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro al plato, voleibol. Y también entregaremos en las ferias y fiestas los premios de los Juegos Deportivos Municipales. Es fundamental lo que comentaba antes. Popular y participativo, queremos que la gente salga a la calle. Uno de los objetivos de este equipo de gobierno dentro del área de deportes es que la gente haga deporte, que salga a la calle a practicar deporte. Y por lo tanto estas ferias y fiestas se van a consolidar de alguna manera durante toda esta época. Queremos trasladar esta filosofía a los ciudadanos.